¿Qué tal Nicolás? Una feliz tarde para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con Telemedellín Sports. Así es, yo los saludo desde el costado occidental de nuestra ciudad, específicamente en el Confenalco de Guayabal, el epicentro del fútbol de salón de esta Baby Football. Para ampliar toda esta información y que usted conozca un poco más de cómo se desarrolla, me acompaña Diego López, quien es el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón y además el coordinador del Baby Football de Salón, Diego. Buenas tardes y bienvenido a Telemedellín Sports. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para nosotros tenerlos a ustedes acá y contarle a todos los medellineses qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Bueno Diego, hoy inició actividad del fútbol de salón aquí en el Festival de Festivales. Contémosle un poco a la gente cuántos deportistas vienen, cuántos reúnen este deporte que apasiona tanto. Bueno, hoy satisfechos porque ya pasamos de 32 a 34 equipos. La gran novedad es en la rama femenina, teníamos 8, ahora son 10 en esta rama femenina, valga la redundancia y contento porque son más de 480 deportistas, entrenadores y dirigentes que nos visitan el día de hoy. En clubes en total aumentó a 10 el femenino y en masculino tenemos cuánto? 24. 24. Durante toda esta semana viene la programación de 7 de la mañana a 9 de la noche, me decías, con partidos continuos la invitación para que todas las personas vengan y acompañen este deporte que además estamos llenos de niños cargados de talento. Sí, programación variada y muy amplia porque vamos de 7 de la mañana a 7, 8 de la noche, desde hoy y hasta el próximo jueves. El día viernes y sábado serán las semifinales y finales en horas de la tarde, así que se puede programar y venir a compartir con todos estos chiquillos que vienen de todo Colombia. Así es Diego, la invitación entonces les queda a todos ustedes abiertos para que vengan y acompañen el fútbol de salón que en esta oportunidad el Festival de Festivales viene además con novedades y viene cargado con toda esta información. Nico, nosotros nos despedimos desde acá, desde Guayabal, llevándoles a ustedes todo lo que sucede con este fútbol de salón y el Festival de Festivales.